Hola, ¿qué tal? Saludos a la audiencia de Grupo Reforma desde un nevado, Washington. Así es, Donald Trump arrasó en las asambleas de los votantes republicanos en el estado de Iowa, que es, como sabemos, la primera estación para hacerse de la nominación del partido republicano a la Casa Blanca para las elecciones que tendrán lugar en noviembre de este año. Hay tres puntos importantes que hay que notar sobre lo que ocurrió la noche de ayer en Iowa. Por un lado, la ventaja de Trump, 30 puntos porcentuales, algo que marca historia y se coloca justamente muy al frente en la competencia respecto a sus competidores, los problemas legales de Trump, que datan con cuatro procesos penales que incluyen cuestiones como la intentona de una insurrección a partir de la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 y el mal manejo de documentos clasificados, simplemente pareció no pesar en la mente de los electores en Iowa. Esto habla justamente también de un segundo punto importante. Trump tiene afianzada la base más fuerte que compone al partido republicano en estos momentos, una base anglosajona de baja escolaridad, mayormente en zonas rurales. Eso es el prototipo del estado de Iowa. Y ahí solamente la demografía moderada pudo estar del lado de la ex embajadora Nikki Haley, quien tomó ventaja en ese grupo, pero que sin embargo quedó muy atrás junto al gobernador de Florida, Ron DeSantis, detrás del puntero Donald Trump. Por último, un tema importante que es importante destacar ahora con base a lo que viene la próxima semana es que New Hampshire se presenta como la última oportunidad prácticamente para que un candidato moderado como Nikki Haley pueda dar una campanada electoral. Esto porque New Hampshire en el noreste representa un estilo de votantes completamente distinto al que compone Iowa, mucho más moderado y en el que incluso en las elecciones primarias podrían participar independientes y demócratas. Ahí la distancia entre Trump y Haley es de apenas unos puntos y es por eso que en las últimas horas Haley ha intentado presentar lo que ocurrió en Iowa como una competencia entre dos campañas. Esto no necesariamente es cierto porque DeSantis está todavía jugando como un tercer candidato importante. Hay que decir para la agenda de México, inmigración fue un tema clave, pues la crisis migratoria en la frontera se colocó como el principal tema de preocupación de los votantes en Iowa y es algo que marcará la tónica de las primarias republicanas hacia adelante. Gracias.